Y para hablar justamente de eso, queremos tener esta noche en la perspectiva del Dr. Enrique París, miembro efectivamente de la Mesa Social del COVID-19. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Cata. Muchas gracias por invitarme. Doctor, quisiera partir con su impresión con respecto a cuál es el estado actual del manejo que ha tenido nuestro país con respecto a esta pandemia. Bueno, en general, la consideración de la Organización Mundial de la Salud y de otros países ha emitido juicios positivos en relación al manejo de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, en estos últimos tres o cuatro días estamos bastante preocupados porque ha habido un aumento muy importante en el caso de pacientes nuevos. Es decir, se han descubierto muchos más pacientes positivos haciendo la reacción de polimeras en cadena. Y también se agregó a los pacientes positivos los asintomáticos, a los cuales también se les está haciendo examen. Por lo tanto, eso ha significado un aumento importante. Lo que me preocupa, y estaba viendo las cifras recién, es que desde ayer la cantidad de pacientes recuperados es menor que la cantidad de pacientes nuevos. Y eso lo habíamos logrado revertir. Esa es una cifra muy importante porque cuando tú tienes más pacientes recuperados que pacientes nuevos, significa que hay más gente que está con anticuerpos ya y por lo tanto está creando un efecto rebaño protegiendo al resto de la población. Sin embargo, lo que ha pasado en estos dos días es que tenemos más nuevos que recuperados. Y eso es bastante negativo. Una vez que logremos revertir eso, podríamos decir que quizás el tema va a comenzar a disminuir. Pero en este momento no estamos en meseta, no estamos en ninguna zona de tranquilidad. Todo lo contrario, estamos llegando en esta semana y en la primera de mayo, bueno ya estamos en mayo, hasta el día 11 de mayo estamos llegando a la etapa que se pronosticó así, de hecho de mayor circulación viral. Doctor, se ha corrido esa fecha porque nos han dado distintos como trazos de tiempo en donde debiera ser el peak. Ahora se habla de que en junio con el contexto de la alta tasa de polución producida en las ciudades, sumado a otros contextos como el invierno, otras enfermedades respiratorias, al parecer sería el punto peak de esta pandemia. Los cálculos no son fáciles de hacer. Las curvas que tienen como componentes a matemáticos, biólogos, epidemiólogos, médicos, científicos, no logran ponerse de acuerdo porque usted ha visto en la prensa que algunos pronosticaron 7 millones de enfermos, otros 100 mil enfermos, otros 40 mil. Nosotros estamos alrededor de los 20 mil enfermos. Pensamos que la curva va a seguir subiendo, eso es que quede muy claro. La curva de pacientes va a seguir subiendo, la curva de fallecidos va a seguir subiendo, probablemente, como yo decía, hasta la segunda o comienzo de la segunda semana de mayo, 14 de mayo, 12 de mayo. De ahí en adelante quizás podríamos observar una leve baja o un comienzo de la baja, pero el virus, como dice usted, no va a desaparecer, va a seguir hasta junio o julio. Esa es la curva que hizo una universidad extranjera con respecto a los datos chilenos, que el virus va a seguir circulando. Ahora, es muy importante lo que dijo usted al pasar con respecto a la contaminación. Cuando hay contaminación, hay dos, y este programa tiene que ver mucho con eso, con la sustentabilidad, hay dos materiales que atacan al aparato respiratorio, el PM10 que queda en la parte alta y el 2.5 que llega hasta el alvéolo. Y ya se sabe que el 2.5 es como un vehículo que es capaz de transmitir o de transportar, es como el caballito sobre el cual podrían subirse los virus para llegar justamente hasta el pulmón. Por lo tanto, también tenemos que atacar eso, la contaminación en periodos de pandemia o en periodos de enfermedades virales como las que tenemos todos los inviernos en Chile. La contaminación ayuda, desgraciadamente, a enfermar más. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta, ventilar, no fumar dentro de la casa, tratar de usar poco el automóvil, como usted decía con este ejemplo de una ciudad italiana, Milán. También tratar de usar, además, calefacción no contaminante, idealmente. No se le puede pedir a todos lo mismo, pero si van a usar leña, que usen leña certificada, no leña húmeda. Si van a prender la estufa de parafina fuera de la casa y apagarla fuera de la casa. Porque la contaminación intradomiciliaria en algunos lugares del mundo, en algunos lugares de Chile, a veces es incluso mayor que la extradomiciliaria. Bueno, quiero que sigamos conversando acerca de sus recomendaciones, doctor. Pero antes, vamos a separarnos unos segundos, una breve pausa, y al regreso continuamos en conversación con el doctor Enrique París, miembro de la Mesa Social del COVID-19. Esta noche de Chile Sustentable, estamos en conversación con el doctor Enrique París, miembro de la Mesa Social del COVID-19. Doctor, quisiera retomar algo que vimos en el primer bloque. Estábamos hablando con un veterinario que hablaba un poco de esta relación con nuestras mascotas, y si es que efectivamente podía transmitirse el virus del COVID-19 hacia nosotros los humanos. Él mencionó el concepto de zoonosis. Si nos puede explicar un poco aquello, porque quedaron dudas a través de las redes sociales, y si nos puede ayudar a entenderlo, porque muchos estamos vinculados en el día a día con nuestras mascotas. Sí, fue muy buena la entrevista del médico veterinario, porque además introdujo un concepto que a mí me gusta mucho, que es relacionar la medicina veterinaria con la medicina humana. Y nosotros queremos ahí crear una nueva unidad que se llama Una Salud. Una Salud tanto para animales como para seres humanos. Que además respeta mucho el ambiente en el cual el animal vive. Zoonosis se llama cuando ocurre lo que ocurrió con el coronavirus, cuando ocurre lo que ocurrió con la fiebre porcina. Lo voy a explicar con la fiebre porcina porque la gente se va a acordar más. Ahí los trabajadores que trabajaban en criaderos de chancho, le transmitieron el virus al chancho. Dentro del chancho, el virus se encontró con un ambiente extraño, no era un ser humano, entonces hace una transformación que se llama mutación. El virus muta dentro del cerdo y vuelve al ser humano mucho más agresivo, mucho más grave. Eso es una zoonosis, o sea, cuando hay una transmisión de enfermedades entre un animal y un ser humano. En el caso del coronavirus ya se comprobó ayer, la Organización Mundial de la Salud lo dijo así claramente, que fue el murciélago. Los chinos comen murciélagos vivos, o sea, agarran un murciélago y lo muerden. Es algo muy increíble que tiene que ver con su cultura. Y ellos entonces se infectaron con ese virus que fue desde el ser humano al murciélago. Dentro del murciélago mutó y vuelve al ser humano e infecta al ser humano con la gran cantidad de problemas que estamos viendo. Interesante esa explicación, doctor, porque son cosas que no conocemos, que a veces no logramos entender. Quisiera conocer su impresión acerca de estas cifras de la OCDE que indican que Chile es uno de los países con más baja letalidad por el COVID-19. ¿A qué se refiere ese indicador? ¿Debiera ser tranquilizador para nosotros o entendamos bien lo que quiere decir? Tenemos dos récords. A nivel latinoamericano, Chile es el país que hace más exámenes de reacción de polimerasa en cadena, que se dice PCR, pero en realidad es reacción de polimerasa en cadena, para detectar el virus. Estamos haciendo más de 22.000, más de 220.000 exámenes llevamos. ¿Y qué es lo que significa ese tema de la letalidad? La letalidad es la cantidad de gente que muere por una enfermedad. O sea, de todos los que fueron atacados en Chile, que son más de 22.000 ya, con coronavirus, los que mueren por esa enfermedad se llama letalidad. Y afortunadamente, como usted dice, Cata, Chile tiene una de las letalidades más bajas, la más baja de Latinoamérica, lejos, y una de las bajas, no las más bajas, pero dentro de las bajas de la OCDE. Y eso se debe justamente a que, por un lado, hemos hecho una detección de una gran cantidad de pacientes. ¿Eso paciente qué significa? Que entran a aislamiento de inmediato, a cuarentena, y sus contactos también entran a cuarentena. Por lo tanto, rápidamente se detecta el paciente que se va a agravar. Y ahí yo quisiera proponer algo que se lo propuse ayer al presidente. Esa gente que está en cuarentena y que tiene enfermedades de base, porque aquí no todos mueren, mueren los diabéticos, desgraciadamente, los hipertensos, la gente que tiene obesidad, la gente que tiene problemas al corazón o al pulmón, la gente que fuma. Esos pacientes se pueden monitorizar con un aparato muy chiquitito que es el saturómetro, que lo manejan mucho los kinesiólogos. Y aprovecho de felicitar hoy día, porque hoy es el día del kinesiólogo y el día de la nutricionista. Así que felicitaciones a ambos. Y mide el oxígeno en la sangre. ¿Por qué? Porque estudios recientes han demostrado que lo primero que se deteriora en un paciente que se va a agravar por coronavirus es el oxígeno en la sangre. Es un aparatito muy barato que puede ser enseñado a usar por los kinesiólogos justamente y sería una gran ayuda. La letalidad, volviendo a la pregunta, en Chile afortunadamente es muy baja. 1.3. Podríamos entonces quizás, doctor, evaluar eso como algo positivo, pero que no nos baje la alerta. Dentro de nuestras casas hoy día, en esta contaminación intradomiciliaria, que muchas veces nosotros tendemos a creer que la contaminación está afuera y no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestros propios hogares. Así es. En ciudades como Temuco, como Osorno, Los Ángeles, la contaminación fundamentalmente está fuera de la casa. Pero si dentro de la casa varias personas fuman, o el papá y la mamá fuman, si estamos usando una estufa cuya mecha está en malas condiciones y que hay que renovarla, si estamos usando leña que no es certificada, que tiene mucha humedad, esa combustión produce gran cantidad de gases, en primer lugar, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que son muy irritantes para el aparato respiratorio. Y además produce material particulado, que es el 2.5, el más grave, que entra al pulmón, aunque la gente no lo crea. Entra al pulmón, entra al alvéolo. Y no solamente es capaz de llevar virus, ahí se ha demostrado que ese material particulado es capaz de llevar productos cancerígenos. O sea, una persona que está sometida por años a material particulado 2.5, desgraciadamente puede desarrollar un cáncer al pulmón. Por lo tanto, las medidas son usar, ojalá, calefacción no contaminante, yo sé que eso no es fácil y es más caro, pero si no, usar pellets en vez de leña, si no, usar leña certificada, ventilar la casa, nunca encerrarse en una pieza, siempre mantener una ventana semiabierta o abrir cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una estufa en un sitio cerrado, se consume el oxígeno, que es el comburente, y al consumirse el oxígeno, la combustión se hace incompleta, se produce monóxido de carbono, ¿y qué siente la gente? Siente dolor de cabeza, le da sueño, se puede quedar dormida y se puede morir incluso. Por lo tanto, ventilar siempre, dejar una rendija, una puerta, un pedazo de la ventana abierta. Nunca meter una estufa a gas o a parafina en la pieza de un niño, tiene que estar en la puerta, la estufa, no dentro de la pieza. Y en el caso de los niños, yo aconsejo, aunque sea más caro, usar ojalá, calefacción eléctrica. Estos radiadores oreoeléctricos, por ejemplo, son fantásticos porque además tienen termostato, cuando aumenta la temperatura, se apagan automáticamente. O sea, hay que buscar, digamos, tener limpio el medio ambiente dentro de la casa. Las plantas que tenemos acá ayudan mucho, hay muchas plantas que ayudan a retirar, fíjate, los gases tóxicos y que además producen oxígeno. Exactamente. Entonces también es bonito y es bueno tener plantas en la casa. Doctor, hay varias comunas que hoy están en cuarentena. ¿Usted es partidario de que tuviéramos una cuarentena total o está bien implementado desde su perspectiva que vaya por zonas y vinculándose con los datos duros que van apareciendo en el día a día? Yo creo que la estrategia de hacer cuarentenas rotativas, cuarentenas parciales o cuarentenas donde la gente o las comunas entran y salen me parece una mejor alternativa. ¿Por qué? Lo voy a explicar inmediatamente. Cerrar una ciudad completamente, cuarentena total, cerrada, toda, hace que aumente la pobreza, hace que aumente la gente que no tiene que comer. ¿Por qué? Porque si tú cierras una ciudad, la señora que vende sándwich en una construcción, la señora que vende su paipilla en la entrada del metro, el taxista que tiene que pagar su cuota todos los meses, el jubilado que tiene que ir a retirar su jubilación o a retirar su medicamento, queda encerrado, no puede salir. Entonces, no es posible, digamos, cerrar de esa manera en un país que no tiene, digamos, la seguridad social que tienen otros países. Si todos tuviésemos tarjeta automática y todos pudiéramos sacar la plata o nos llegara la plata a la casa, obviamente que sería muy fácil. Pero esa no es la realidad. Y es por eso, justamente, Gata, que hemos tenido un aumento en los virus, porque, en la circulación, porque comenzó en la zona oriente, donde las condiciones socioeconómicas son otras. Y nos vamos a la zona poniente, donde las condiciones socioeconómicas son muy deplorables. Y ahí entran a tallar lo que en salud se llaman los determinantes sociales. Y volvemos al Chile sustentable, fíjate, porque entre los determinantes sociales está el medio ambiente, el respeto del medio ambiente. Está la salud previa, está la educación, está la nutrición, está el hecho de que si tiene o no tiene trabajo, está la calidad de la habitación. Si tú no tomas en cuenta todos esos aspectos para tomar una decisión tan grave como una cuarentena, puede dañar más a las personas. Aquí yo reconozco que los alcaldes han tenido una labor enorme. Al principio, tú te acuerdas que hubo como un roce con los alcaldes, un cierto distanciamiento y discusiones. Yo ahora les reconozco en realidad la labor que están haciendo. Ellos están llevando alimentos a la gente más necesitada, están repartiendo medicamentos, están haciendo visitas a domicilio, están reglando la entrega de las pensiones de alguna manera, preocupándose de las vacunas. Por eso yo creo que la mesa social COVID-19 ha tenido esa gran ventaja, esa gran particularidad de que nos escuchemos entre todos y que sobre todo los alcaldes tengan una voz y se sientan escuchados. Yo he aprendido mucho de ellos y hay alcaldes de la zona rural como de la zona urbana, hemos aprendido, no yo solo, hemos aprendido mucho de ellos y muchas de las medidas que se han ido tomando de mejor forma, diría yo, es por el consejo de ellos, porque ellos conocen la realidad, Cata, ellos saben cómo vive su comuna, cómo vive la familia, cómo vive el adulto mayor y ahí creo que también hay que trabajar más, a propósito de los datos que es la otra pregunta que siempre sale, hay que trabajar más con los departamentos de salud y educación de las comunas para que puedan ellos acercarse a los pacientes. Doctor Enrique París, les quiero agradecer este tiempo para haber venido a visitarnos acá al Chile Sustentable, darnos sus consejos y también sus impresiones respecto de esta pandemia. Muchas gracias Cata, gracias a Chile Sustentable. Muchas gracias a usted y junto al Doctor París comenzamos a despedir ya el programa de esta noche.